Hoy por fin me decidí Alejaréme ya de ti No me verás, jamás derrotaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más No me verás, jamás derrotaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más Si te quiso olvidarlo Porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? Hoy por fin me decidí Alejaréme ya de ti No me verás, jamás derrotaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más No me verás, ti jamás derrotaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más Nunca debí amarte Porque nunca fuiste bien Pero me hechizaste con tu pie Nunca debí amarte Como yo ya lo verás Pero tarde Comprenderás Y llorará Agüita clara Y luciérnaga Agüita clara Quiero yo hacer ¡Opa! 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 Agüita clara Agüita clara Quiero yo hacer Para que tú te puedas hacer Un voz y beso también seré Para que en mí te puedas perder Y atrapa desamanecer Con el tiempo poder correr Y más luego que te vencer ¡Ah, ah, ah! Y atrapa desamanecer Con el tiempo poder correr Y más luego que te vencer ¡Ah, ah, ah! Luzame ante el atardecer Como en la noche de oscurecer Un voz y beso también seré Para que en mí te puedas perder Y atrapa desamanecer Con el tiempo poder correr Y más luego que te vencer ¡Ah, ah, ah! Y atrapa desamanecer Con el tiempo poder correr Y más luego que te vencer ¡Ah, ah, ah! Agüita clara Luzame ante el atardecer Para que tú te puedas hacer Un voz y beso también seré Para que en mí te puedas perder Y atrapa desamanecer Con el tiempo poder correr Y más luego que te vencer ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Y atrapa desamanecer Con el tiempo poder correr Y más luego que te vencer ¡Ah, ah, ah! Nunca pensé que llegaré el día Que me dejarías Siempre soñé con quien fueras mía ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabe, verdad! ¡Cinco mentitos más! Maquita Dondino Más iba ganando gozando Alignar Para Sonia Torres El amor de su vida Wilder Quinto Familia Quinto Torres ¡Ay! ¡Vamos! Nunca pensé que llegara el día Que me dejarías Siempre soñé con quien fueras mía Toda y toda la vida Ahora te voy Más tarde te pierdo Usar de doy tu figura de encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Ahora te vas Mañana te pierdo Usar de doy tu figura de encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Nunca pensé que llegara el día Nunca pensé que llegara el día Que me dejarías Siempre soñé con quien fueras mía Toda y toda la vida Ahora te vas Mañana te pierdo Usar de doy tu figura de encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Ahora te vas Mañana desperto Usar de doy tu figura de encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Muriendo El camino que me ilumina El camino de mi ser amada El camino que me ilumina El camino que me ser amada Hay que saber a ella Cual que es de la madrugada Porque mi amor es amarito Es amor que hace coca Hay que saber a ella Cual que es de la madrugada Por tu cariño y mi amor Y me soñé a pensar en la madrugada Cuando pregunto a mi amada Yo no sé qué es de la madrugada Para saber si mi amorcito Cual que es de la madrugada Yo me pregunto si mi amor No ha muerto Si aún te quiero No he besado de nada Para saber a ella Donde se ha ido Con un amigo Que es mi amada Yo no sé qué es de la madrugada Hay que saber a ella Si mi amor es de la madrugada Si que es por eso Que quiero Que mi amor No me ganar Hay que saber a ella Cual que es de la madrugada Porque mi amor No se ha muerto Sin tu amor No se ha venado Yo me pregunto Si mi amor No se ha venado Yo no sé qué es de la madrugada Yo no sé qué es de la madrugada Yo no sé qué es de la madrugada Para saber a ella Si se ha ido Con un amorcito Que yo supe que amaba Con un amorcito Si con un amor Que yo supe que amaba Con un amor No se ha venado Si mi amor Yo se ha ido Con un amor Que yo supe que amaba Por ti Y en la madrugada Y en la madrugada Muchas gracias Gracias por ver el video